¿Qué haces ahí? A mí me agarraron ahí en esa finca de Alfredito Duayte. ¿Qué haces ahí entonces? Yo ese día estaba buscando un chín de cacao ahí, que por ahí está como 15 o 20 mazoicas. ¿Cómo? ¿Si fue un robo entonces? Sí, señor. ¿Tú admites que lo hiciste? ¿Eh? ¿Tú admites que lo hiciste? Sí, señor. ¿Por qué lo hiciste entonces? Tú sabes, la droga pone a uno a cosas que uno no debe de hacer. Pero dicen que tú tienes esa comunidad de zozobra y que ha dejado en otras ocasiones. ¿Por qué? No, no. Eso es lo único que ha hecho. Pero en otras ocasiones tú has tenido problemas y esa misma finca. Tal vez también es el mismo problema. ¿Tú admites entonces que lo has hecho en varias ocasiones? No, eso lo hice yo ahora en esta vuelta. ¿Y entonces qué tú le pides a las autoridades? Que me ayuden ahí, que yo con Dios mediante yo no vuelvo a hacer nada malo. Que voy para la iglesia con Dios mediante. ¿Cómo fue, cómo fue? Voy para la iglesia con Dios mediante. ¿Y la otra vez que lo hiciste también? ¿La otra vez? ¿Te encontraron en la misma finca? No, esa vez fue que me agarraron y me metieron para adentro. ¿Quién? ¿Cómo así? A Dios. Ustedes saben lo que cayeron presa. Cristino Monegro, Deicia... Y... 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 Ok, entonces, ¿qué tú le dices a ellos? Para los comunicarles de Dios mediante. Que me den... Que me den un peidón y que yo no vuelvo a visitarles más nunca su finca ni nada de eso. Que me den un peidón, por favor. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? Que voy, voy para la iglesia. Que ellos verán que voy a estar predicando la palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Voy a ser del Hijo de Dios. ¿Va a cambiar? Voy a cambiar con Dios mediante, mi jefe. ¿De dónde tú eres? De la Guasima, la Castillo arriba. De la Guasima, la Castillo arriba.